¿Qué es la mujer promedio? El empoderamiento femenino por el que muchas mujeres tienen, según dicen ellos, una percepción endiosada de ellas mismas y ahora se sienten por encima de muchos de estos hombres promedio, lo cual también contribuye a que exista una disparidad entre adultos jóvenes para que puedan conectarse y establecer relaciones significativas. Bueno, las mujeres son más selectivas que los hombres a la hora de escoger pareja, especialmente en cuanto a lo sexual, así sucede en todas las culturas. Y no es para sorprenderse, porque en realidad las mujeres tienen más cosas en juego que los hombres, tú sabes, por evento, porque obviamente los hombres no se embarazan. Entonces, esa selectividad femenina, ese es el asunto. En definitiva, sea peor o no actualmente, dudo que así sea. Yo le diría a los hombres jóvenes que están irritados con las mujeres, si tú estás irritado con las mujeres, con una especie de criatura, hay algo mal contigo, porque ellas están en lo correcto, y tú estás equivocado. Ellas están en lo correcto, al no escogerte. Si ellas no te escogen, es porque están en lo correcto. Ahora bien, esto podría ser malentendido. Yo sé que es algo terrible de decir, y lo sé perfectamente bien. No es que yo haya sido particularmente exitoso con las chicas cuando era joven. Lo que tienes que entender es, ¿qué esperas de las mujeres? Si pudieras embarazarte porque tuviste sexo, tú también serías muy, pero muy selectivo. Así que, date un poco de cuenta. Y luego, ¿ellas no te encuentran atractivo? Bueno, a lo mejor no lo eres. ¿Te has fijado en cómo te vistes? ¿Tienes un plan? ¿Te has instruido lo mejor posible? Tú sabes, ¿eres mentiroso? ¿Eres un ávido consumidor de pornografía? Porque tal vez eso está socavando tu motivación, para salir a buscar mujeres y para madurar. Mira, si eres constantemente rechazado, y estás ahí afuera realmente intentándolo, porque esa es otra cosa que debes preguntarte, ¿a cuántas mujeres has invitado a salir en realidad? ¿Estás seguro de que no estás escogiendo mujeres que indudablemente te rechazarán, porque estás tratando de conseguir mujeres fuera de tu alcance? Porque podrías estarlo haciendo. Entonces, estoy hablando de esto también en mi calidad de psicólogo clínico, porque la pornografía es un gran problema. Es un gran problema. Es una verdadera maldición, la pornografía, en mi opinión. Porque es una salida fácil. Así que no conocemos, no conocemos cuáles son las consecuencias de eso. Estamos empezando a entender algunas de ellas. Pero, si fueras mejor, tendrías más éxito con las mujeres. Así que tienes que tener eso en mente. No puedes estar enojado con las mujeres. Es estúpido. ¿Las mujeres? Eso es como que las mujeres estén enojadas con los hombres. Es una señal de problemas psicológicos. Así que, Dr. Peterson, usted piensa que los hombres que se andan quejando de que los estándares de las mujeres en la actualidad están por las nubes, no se trata tanto de señalar el hecho de que ellas no los escojan, sino de mirarse en el espejo y preguntarse qué puedo hacer para mejorar y ser más atractivo, en vez de concentrarse simplemente en su incapacidad para hazte un poco más fuerte, hazte un poco más fuerte, vístate un poco mejor, hablo un poco más claro, apunta un poco más alto, y ponlo en práctica, ¿sabes? Y funcionará. Ahora bien, yo sé que esto es más difícil para algunos que para otros. Tienes que individualizar tu problema. ¿Por qué los hombres no pueden encontrar mujeres con las que salir? Ese no es tu problema. Tu problema es, ¿por qué tú no puedes encontrar la mujer que deseas? Sí, tienes que asumir que ese es tu problema, porque de otra manera tendrías que asumir que es el problema de las mujeres. ¿En serio? Están todas equivocadas y tú estás en lo correcto. ¿En serio? Afortunado de ti. Quizás estás en lo correcto y eres un tipo de joya sin descubrir. Probablemente no. Eso fue muy contundente, Dr. Peterson. Me encanta que siempre apele a la responsabilidad personal. ¿Te gustó este video doblado al español? Encuentra cientos de videos más profesionalmente traducidos al español en el Patreon de La Filosofía Red Pill, en donde encontrarás temas como la excelencia masculina, el desarrollo personal y, por supuesto, la píldora roja. Ingresa a www.patreon.com barra la filosofía red pill.